Las burristas de los Houston Texans son las encargadas de llenar el estadio de felicidad y entusiasmo con su belleza y talento. El ambiente de los Juegos es increíble. Hay muchísima gente, todos bien emocionados y bueno, cuando sale J.J., ¡oh my God! Todos empiezan a gritar, las chicas se vuelven locas, ¿verdad? Sí. Es bien divertido. Sí, de hecho nuestro locker room está bien cerca de donde está el estadio. Bueno, los asientos y se oye bien recio, o sea, se oye increíble. Es increíble, tenemos unos fans súper emocionados, bien contentos, son increíbles. Me da bastante el ambiente cuando perdemos. La gente a veces como que, bueno, vuelve, se transforma de ser, ¡oh, go Texas! Es una pasión tan fuerte que cuando perdemos, o sea, todos están decepcionados y todo, pero nosotras especialmente tenemos que seguir positivas y apoyando el equipo. Con una sonrisa en la cara no podemos... Si perdemos, entonces el otro juego vamos a ganar y siempre positivas. Tenemos apariencias, lo que se llaman appearances, donde vamos a promocionar diferentes cosas, el evento, el juego. Tenemos muchas prácticas, prácticas de baile, muchas cosas, o sea, para prepararnos bien para ese día, porque es un día bien ocupado, empezamos bien temprano en la mañana, tenemos que estar ahí a veces a las 6, 7 de la mañana para un juego que empieza a las 12 de la tarde. Bueno, empecé a ser borrista, fue un proceso muy largo, tienes que adicionar y pasar todas las rondas y después ser finalista y de ahí te escogen para estar en el equipo. Y bueno, audicioné hace dos años, por primera vez, tenía 18 años, todavía estaba en high school, así que la verdad no pensaba que me iban a escoger, solamente lo estaba haciendo por la experiencia y dije, bueno, puedo regresar el año que viene y bueno, me escogerán. Pero me escogieron y bueno, ha sido una experiencia inolvidable.